Saludos a todos, mi nombre es Brendi Mar, quizá algunos de ustedes ya me han escuchado, hemos conversado o hemos dialogado a través de correo electrónico. Sé que hay muchas preguntas sobre lo que es la nueva escuela virtual, cómo me puede ayudar y qué voy a estar recibiendo con la nueva escuela virtual. Es por esto que he decidido hacer este video para poderles enseñar un poquito de qué es la nueva escuela virtual, aclarar muchas de las dudas que ustedes tienen y quizás poder responder algunas de las preguntas más frecuentes que tienen. Comenzando por lo que es la nueva escuela virtual. La nueva escuela virtual es una herramienta educativa que fue desarrollada y lanzada hace aproximadamente cinco años. Esta herramienta fue diseñada para atender algunos y ayudar a los maestros a atender algunos retos que constantemente ellos se encuentran en la sala de clase. No obstante, nuestra herramienta ha evolucionado mucho y trabaja distintos aspectos del proceso de enseñanza. La herramienta es una 100% puertorriqueña traída a ustedes por el insumo recogido con los maestros. La herramienta PAS utiliza como su espina dorsal, su diseño básico es en base a los mapas curriculares del Departamento de Educación de Puerto Rico. Para aquellos de ustedes que no son educadores o que quizás no están al tanto con lo que son los mapas curriculares, los mapas curriculares básicamente son como un plano o una receta que le brinda al maestro de manera organizada la ruta que estos deberían seguir durante el año escolar. No obstante, nuestros maestros del Departamento de Educación, aunque tienen estas guías, estos mapas, no del todo cuentan con todos los recursos para poder poner o materializar esos mapas curriculares. Es ahí donde entra la nueva escuela virtual. La nueva escuela virtual le ofrece a los maestros el contenido y las actividades y recursos para ellos poder materializar ese mapa curricular. Entiéndase, si los mapas curriculares son un plano, la nueva escuela virtual es la ferretería donde usted va a encontrar la herramienta y los materiales necesarios para poder ejecutar ese mapa curricular. La herramienta, aunque fue diseñada con el insumo y diseñada dirigida hacia los maestros, la nueva escuela virtual puede ser utilizada por personas que no son maestros, ya que su diseño bastante amigable y de la manera en que están organizadas sus lecciones pueden ayudar y servirle de pie forzado para aquellas personas que no son maestros. Ahora bien, ¿qué no es la nueva escuela virtual? La nueva escuela virtual no es una institución académica de grados de estudio acelerados. No somos este tipo de institución donde usted matricula a un niño y en un mes él puede hacer el noveno grado. La nueva escuela virtual tampoco es una institución que otorga grados académicos. Con esto quiero decir que no damos diplomas ni de octavo grado ni de cuarto año. Ahora, ¿qué es en sí la nueva escuela virtual? Y más que hablar de qué es la nueva escuela virtual, me gustaría a ustedes explicarles, mostrarles, qué tiene la nueva escuela virtual. Ahora bien, esta es la página principal de la nueva escuela virtual, nuevaescolavictual.com. Yo tengo un acceso de estudiante. Entiéndase, esto es como una suscripción. Así como ustedes tienen, pagan mensualmente algunos, ¿verdad? Una suscripción para ver películas por ciertas plataformas en internet, pues usted en este caso estaría pagando una suscripción que le puede cubrir un semestre o un año. ¿Qué usted estaría accediendo? Este, estoy ahora mismo en mi suscripción de estudiante. Cuando un estudiante accede al salón virtual de la nueva escuela virtual, va a tener tres módulos principales. Mis clases, mi clase dinámica y evaluación. En el área de mis clases, él va a poder ver las secciones de grupos. Esto es para ver en qué grupo su maestro lo ha añadido. Una sección de pruebas diagnósticas a través de la cual maestros o, en este caso, si fuera homeschooling, el padre maestro le estaría enviando pruebas diagnósticas. Un área de guías de estudio. Actividades para hacer cuises, exámenes o asignaciones. En la sección de mi clase dinámica, usted va a encontrar una variedad de herramientas. Que ayudan a complementar el proceso de enseñanza. Pero está en la biblioteca lo que es la parte más importante de la nueva escuela virtual. Usted va a encontrar que tenemos nuestra biblioteca dividida en varias secciones de acuerdo a lo que vienen siendo las materias. Desde lo que son las materias académicas, salud escolar, hay ciertas electivas dirigidas a las ciencias. Tenemos un contenido acerca de los vectores para reforzar lo que son las ciencias. Y lo que viene siendo el programa modificado, que son unas actividades dirigidas al programa y a los maestros de educación especial. Aquí en esta sección de programa modificado, maestro puede encontrar lo que viene siendo actividades de las metas alternas. En este momento yo les quiero mostrar cómo sería una lección de la nueva escuela virtual. En este caso voy a ir a la sección de matemáticas. Y aclaro, toda persona que adquiera la nueva escuela virtual tiene acceso a todo este contenido que les estoy mostrando. En el área de matemáticas, al igual que en el resto de las demás clases académicas, usted va a encontrar el contenido que va desde kinder hasta las materias que son de matemáticas electivas en nivel superior, incluyendo estadística, probabilidad y precálculo. Si yo les fuera a mostrar una lección de nivel elemental, en este caso lo voy a hacer con matemáticas de sexto grado, usted va a encontrar que nuestro contenido está organizado por unidades. Estas son las unidades que siguen a los mapas curriculares del departamento de educación. Ahora bien, vamos a ver qué tenemos en la unidad 6.3. Aquí tenemos que en la unidad 6.3, que habla de números enteros y racionales, tenemos dos lecciones. Tenemos lo que es conociendo los números negativos y positivos y suma de números enteros. Yo voy a ir a la primera lección. Recordando, las unidades y lecciones tienen una secuencia. Todas las lecciones de nivel elemental tienen esta organización. Van a través de un video de enganche, una actividad de exploración que me sirva para irle presentando el nuevo tema al estudiante, explicación que viene siendo la teoría o una presentación de la teoría, elaboración que viene siendo unas actividades, unas hojas de trabajo que son descargables, y el área de evaluación que viene siendo unas preguntas interactivas relacionadas al tema. Estos cinco elementos en el lado izquierdo de la pantalla son complementados por los cinco elementos que tenemos en el lado derecho, que son datos curiosos, consejos para ayudar a los estudiantes de acuerdo al tema que se esté trabajando, el vocabulario que va relacionado al tema de trabajo, una pregunta abierta para trabajar lo que son las destrezas de pensamiento crítico, y una actividad de reflexión final donde se reta lo que viene siendo lo aprendido al estudiante. Vamos a ver en este caso lo que es un enganche. El enganche viene siendo un video corto de introducción al tema que se va a estar trabajando. En todo momento, en cada parte de lo que viene siendo las lecciones de la nueva escuela virtual, usted va a encontrar los objetivos de cada lección, los estándares del departamento de educación que se están trabajando, y los conceptos principales que se van a estar trabajando en la lección. Vamos a darle play al video, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Sabías que puedes aprender más sobre los objetivos y objetivos que también elevados a tu edificio? ¿Puedes imaginar que cuando estás en el lobby del ejercicio, estás en espera de la sexta? ¿Qué te parece? Si quieres al que sea cuatro, es como si te movieras a más cuatro. Pero si estás en el lobby y bajas el tipo de carga, es como si te movieras al menos tres. Como puedes ver, los números negativos y positivos están medio menos lo imaginas. Sígueme a través de esta lección para que veas cómo vivimos rodeados de números positivos y motivos. Y es así como con un video corto se introduce a la lección. Utilizando el índice, me voy a mover a lo que viene siendo la explicación para que vean el ejemplo de una lección. En esta explicación, tenemos ya lo que viene siendo la introducción. Ahora bien, en esta lección y en esta explicación, tenemos una introducción a lo que viene siendo el tema de los números negativos y positivos. Y utilizando los botones, los padres, el estudiante o en este caso el maestro o padre, se puede desplazar a través de una lección. Y es así de una manera en la que tenemos organizadas las lecciones con el contenido curricular en la nueva escuela virtual. Espero que esto les dé un poco de entendimiento sobre lo que viene siendo, qué tiene en parte la nueva escuela virtual. La nueva escuela virtual también provee varias otras herramientas en las cuales pueden tener una variedad de actividades. Hay una herramienta donde se pueden crear competencias. Hay una herramienta donde el estudiante se le puede hacer una pregunta de discusión y participar dando su opinión y crear debate. Es esta nuestra herramienta de foro. Dentro también tenemos una herramienta que se llama premia quiz, en la cual el estudiante puede contestar preguntas aleatorias y que lo ayudan a prepararse para pruebas estandarizadas. Espero que este video les haya servido en parte de ayuda para conocer nuestra herramienta y lo que la nueva escuela virtual tiene que ofrecerle. Muchas gracias.